Para cáncer, la reina de bastos habla de envidias. Mucho cuidado con personas que estén allí, incluso diciéndote, no me gustas, no puedes hacer esto, esto quiero esto de ti. Límpiate, límpiate por completo de personas con cabello como muy rizado, llamativos o bastante alborotados. ¿Por qué? Porque allí están dejando algún tipo de sentimiento o energía bastante tóxica. Para nuestros amigos de cáncer es importante también limpiar las carteras, los bolsos, los monederos o esos lugares donde estén guardando básicamente el dinero. ¿Por qué? Porque allí todo se va a perder. Si tienes el monedero roto, la cartera rota, traten lo posible de cambiarlo. ¿Cómo lo vas a limpiar? Con algún tipo de incienso o quema alguna hojita, por ejemplo, de eucalipto y verás que inmediatamente el dinero empieza a estar como más estable y no se te va en cosas imprevistas. Para cáncer también me dicen las cartas, si te tienes que ir de algún lugar donde todo el mundo está chismoso y tóxico, mejor todavía. Porque definitivamente las energías están muy rudas para ti el día de hoy, pero no hay nada que se pueda de verdad agarrar a ti si tú no lo permites. ¡Gracias! ¡Gracias!